El marzo de 1990 se creó dentro de la discote el grupo especial de inteligencia de la policía El Gein, liderado por los entonces mayores Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro Miren detenidamente a estos hombres y mujeres, en promedio tenían 24 años Aire despreocupado, risa fácil, aspecto de chicos de barrio Nada hacía sospechar que harían historia pero le hicieron Ellos fueron quienes capturaron hace 20 años a Bima y Guzmán, el líder absoluto de Sendero Luminoso En base a los resultados, llegó el apoyo de la embajada de Estados Unidos Precisamente, estas imágenes corresponden al día que inauguraron las nuevas instalaciones del Gein Financiadas por Estados Unidos Mi amigo Benedicto Jiménez tenía un vehículo, un escritorio, una silla No había más y lo demás se tenía que sentar en caja vacía de mercaderías Tenía un radio walkie-talkie Es decir, tenía la radio y no tenía con quien más comunicarse En 1990, se realiza una reunión para dar la gran estocada Al menos eso pensaban los entonces comandantes Luis Felipe Elías y Clodomiro Díaz Marín de la Discote La captura del siglo tenía fecha 6 de diciembre de 1990 En noviembre, Fujimori tuvo una conversación con Jorge Chávez Álvarez Que en ese entonces era presidente del director de Banco Central de Reserva Y este día le habló sobre la necesidad de un gobierno de largo aliento Para que todas sean de poder Aquello de lo que estoy seguro es que Fujimori Por lo menos desde agosto o septiembre Ya conocía el proyecto de golpe Ya lo había asumido como propio Y ya estaba buscando adaptarlo a su propia circunstancia Y para su favor Es decir, para perpetuarse en el poder El jefe de la Discote decidió continuar con el plan Había que conseguir carros Llevar a los fiscales que estarían presentes en la incursión Y demás asuntos logísticos El general Oblitas no pudo terminar su planificación Otra llamada lo paralizó El mismísimo director de la policía El general Adolfo Cuba y Escobedo Y bien le dijo hola, estaba diciendo adiós Oblitas fue relevado de su cargo esa misma tarde Mientras tanto han llamado Al general John Caro a Huaraz Y le dicen que tiene que llegar inmediatamente a Lima El otro, lo único que hace es subirse su auto Llegar a Lima Donde le notifican De que acaba de asumir la cerradura de la de Incote Una de las primeras cosas que dice John Caro es Yo no sé lo que se va a hacer Pero lo que se iba a hacer no se hace Samara Feliciano en su libro Narra con lujo de detalle Que alguien lo deslizó debajo de la puerta El día que se debió hacer la captura Una nota alertándonos para que fugaran Puede haber sido cualquiera de la de Incote Puede haber sido Vergeín Puede haber sido alguien del fin Pero con la suficiente información Como para saber en qué momento había vigilancia Y en qué momento había cambio de turno de vigilancia Y posiblemente un pequeño hueco Por donde poder impugnemente llevar Y deslizar debajo de la puerta Que sanó Si se hubiera hecho esa operación En su momento No hubiera habido golpe de estado No hubiera habido fumorato Brutos antes del ingreso de Alberto Que se movió a los hogares peruanos Con su mensaje a la nación Aquel domingo Los militares tomaron las calles El poderío de las fuerzas armadas Levantó la zozobra entre la ciudadanía Se instalaban instituciones Locales de partidos Opositores al gobierno Residencias de personajes de la política Y avenidas principales En la responsabilidad de asumir En la responsabilidad de asumir una actitud de excepción Para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional Disolver temporalmente el Congreso de la República Hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo La que se aprobará mediante un plebiscito nacional Reorganizar totalmente el poder judicial El Consejo Nacional de la Magistratura El Tribunal de Garantías Constitucionales Y el Ministerio Público Para una honesta y eficiente administración de justicia Reestructurar la Contraloría General de la República Con el objeto de lograr Una fiscalización adecuada y oportuna De la administración pública Que conduzca sanciones drásticas Para los responsables de la malversación de los recursos del Estado ¿Era necesaria la medida para salir del hoyo económico Y dar lucha al terrorismo? ¿Aquella medida autoritaria Pavimentaba el único camino para la reconstrucción nacional? Al paso de los años se supo que Aquella alteración del orden democrático Que comprendía el cierre del Parlamento E intervenciones a El Poder Judicial Ministerio Público Consejo Nacional de la Magistratura Tribunal Constitucional Y Contraloría General de la República Abrió paso a la corrupción Metenano La corrupción La corrupción ¡Vino! La corrupción Segu δen La corrupción 넣ó